Si se puede, Guido, si se puede Esto es una pesadilla, que está pasando, carajo Nos vamos a penales, nos vamos a penales Que cosa, que cosa, que cosa Un show ha regresado por algo, para hacernos campeones Vamos a ver Que está noche Vamos, vamos a la épica Vamos, vamos a la épica Es tu día, un show Para esto, te ves a este Es tu día Vas a ser el mejor campeonato de la historia Se vienen los árbitros Lo vamos a tener aquí Lo vamos a tener aquí Y como dice Tenemos que ganar Aquí, la de la Cábala La de Moisés La de Cruz Azul La de la Once No hay mentes Yo siento que voy a tener un penal Imagínense un pinche futbolista Taca, Nico Jansen contra Ochoa Primer penal Gol del Monterrey Gol de Vincent Jansen Pero no pasa nada Vamos Venga, Nico Venga No puede ser 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 ¡Cortero! ¡Claro! 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 ¡Claro, amigo! ¡Claro, amigo! ¡No pasa nada! ¡Venga, Emanuel! ¡Venga, Emanuel! ¡Tú siempre las metes! ¡Tú siempre las metes! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tranquilos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ochoa! ¡Vamos, Paco Memo! ¡Gol! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Todos tranquilos! Viene el mejor jugador de la liga, cracks. El que nunca falla. El que es el más grande de este país. ¡Venga, Guido! ¡Venga! Se está tardando mucho en acomodar el balón. Seguramente va a pegar un fogonazo. ¡Ay, Guido! ¡Ay, Guido! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, Guido! ¡Vamos, Guido! ¡Sí se puede, Guido! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es una pesadilla! ¡Qué está pasando, carajo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fállala! ¡Fállala! ¡Vamos, Giovanni! ¡Vamos, Giovanni! ¡Vamos, Giovanni! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y ahora se viene el penal. Se viene el penal. Puede ser el definitivo. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Diosito! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos en esta! Si la mete radiados es campeón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Memo! ¡Vamos, Memo! ¡Vamos, Memo! Es una verdadera pena. No tengo palabras. De verdad, créanme que estoy... que estoy moriendo por dentro. No encuentro ahorita la razón. Pero... Así es el fútbol. Los penales a veces son un volado. Hoy le tocó fallar al mejor futbolista del fútbol mexicano, como Diego Rodríguez. Es una pena tremenda. Es una pena. Pero hay que levantar la cara porque ya haber llegado aquí es un triunfo para nosotros. Claro que es un fracaso. No haber ganado la final. Pero esto representa el esfuerzo de 17 jornadas y 6 partidos de Liga, Cracks. Así que, ánimo. Si se burlan, se van a burlar, ¿eh? Se van a burlar porque somos el más grande de México. Seguimos siendo el más grande de México. Y la 14 va a tener que esperar. Pero estoy seguro que en un tiempo no tan lejano vamos a estar levantándola. Así que, Cracks, tranquilos. Y felicidades rayados si estás viendo esto de parte de un americanista. No hay pretextos. Son un gran equipo. Fueron al Mundial de Clubes, hicieron un gran papel. Y regresaron con los vuelos, con el viaje, con la pesadez, con la hostilidad de este estadio. Y supieron sobrellevarlo. Así que, Cracks, muchas felicidades. Se lo merecen.